¡Suscríbete al canal! 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 5 x 2 5 x 2 Ok, así es de quella de la canatón ¡Llímpate! J Char représ Suarra se es Suarra se es Entra la que la canatón Disicuñame, tachete Jangan naik turun ya Diputamos de acuerdo-señá Vamos a ver siap suarra Podemos ¿Qué es suarle? ¿Qué es suarra? ¿Qué es suarra? ¿Qué es suarra? ¿Adió? ¿Qué es suarra, que es suarra? ¿Qué es suarra? Láguas Láguas Límites ¿Seu摺á? ¿Lo puse, ¿lo puse? ¿Láguas, ¿lo puse? ¿Puace... ¿Lápas? ¿Y puse? ¿Eso, ¿lo puse? ¿Eso, 10 ¿Puace... ¡Suscríbete al canal! 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 ya ini adalah keterangan ya tentang singa laut atau Fursil Aptocephalus australis dari australia sepertinya ini adalah pohon sosis kigelia africana berasal dari Afrika ya keras sekali ada yang panjang yang dikakkan yang dikakkan dikakkan yang dikakkan yang dikakkan yang dikakkan dikakkan yang dikakkan yang dikakkan yang dikakkan yang dikakkan yang dikakkan y y y y y y y y y no